Según Emoto, la forma de los cristales de hielo obtenidos del agua congelada eran diferentes según el trato que hubiera recibido. Que todo ello influye sobre el agua y ésta cambia a mejor si los mensajes son positivos o a peor si los mensajes son negativos. Cuando volvimos de viaje, lo primero que fueron a buscar, sus botes de arroz. Los sacaron y se quedaron... bueno, nos quedamos todos con la boca abierta. El bote con las palabras positivas estaba normal y el bote con las palabras negativas estaba completamente lleno de moho y os prometo que esto es verdad.